muy buenas a todos gente que tal estáis bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos de nuevo a hellblade 2 continuamos gente seguimos con esta tremenda aventura narrativa con senua y compañía porque vamos con nuestro esclavista como recordáis en el capítulo anterior en el primer capítulo de esta miniserie y con el bueno el digásemos que es un guía que dice que sabe dónde poder avanzar para seguir con la historia y bueno con todas lo que son las sombras que hay aquí en esta en esta zona y aquí hacia su aldea no una cosa bastante turbia como viene siendo el juego en general no así que nada vamos a continuar si estamos dando las series después dejar ahí un buen like que se agradece un montonazo y que suscribes al canal para más contenido para más series como estas no continuamos gente vamos con senua seguimos con la aventura vamos allá a ver que nos cuentan estos dos el esclavista que está a mi derecha a nuestra derecha y el otro es el guía que se supone nos lleva hacia hacia su aldea así que vamos a ver qué es lo que pasa por aquí no veo que haya ningún símbolo ni nada de esto el tema de los símbolos es una cosa que tampoco ya digo ya ya lo he comentado en el primer capítulo lo dije que no voy a estar volviéndome loco por el mapa en plan a ver busco el símbolo este busco al otro aparte al final es absurdo o sea no quiero sacarme de primeras así de 100% si me salta algún símbolo además tengo entendido que en esta segunda entrega hay selección de capítulos y así puedes por farmearte bien lo que son los los símbolos tener que repetir todo el juego de principio a fin por eso que digo que no por ahí si va para y al igual encontramos algo es que no lo sé el problema que tampoco te da la opción de correr mucho si os fijáis bueno así ahora parece que sí a ver si viene de aquí tal lo ves senos grietas la tierra está fracturada los gigantes cazan ah pero ves por aquí yo que sé tío si hay algo vete a saber si hay algo es lo que digo no quiero ponerme a buscar porque puedes estar aquí dando vueltas como una como un imbécil y no encontrar nada es increíble por eso gráficamente este juego lo veis lo bien que se llega a ver técnicamente eso es una locura o sea este juego es una maldita locura pero veis como veis además no hay no hay ningún de estos vamos a seguir a ellos que se han ido allá arriba vámonos con estos dos por los dioses vaya ruina dónde están todos en las rocas bien alto y a salvo donde el Tawar no puede localizaros bueno 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 yo si acaso me voy apartando que aún voy a recibir mira a tu alrededor y planteate quién es tu verdadero enemigo los gigantes son el enemigo qué camino eligió este lugar oculta secretos qué guapo se ve mucho muchísimo mejor eso sí que es verdad que en tema gráfico y sonido y demás le da mis vueltas a la primera entrega el problema es que el tema tío de combate que no es mucho tampoco el juego este intenta o busca que el combate sea su punto fuerte y ya lo que hace lo hace muy bien la verdad claro para que pudiera ser un pelín mejor o que diga qué gran cambio al segundo o sea la primera entrega perdón podría haber hecho algo diferente en el combate o en algo no sé os digo que por ahora que llevamos jugado no me acaba de decir qué gran cambio a nivel gráfico eso como digo sí pero la jugabilidad lo noto muy muy igual roca salietándose chaval ¿has notado eso? ya viene son los gigantes el Tawa él lo sabe wow que se viene el gigante hacia las colinas hacia las colinas guau chaval qué locura guau chaval qué duda pasada qué guapo qué guapo tío hostia chaval que sale gigante chaval guau chaval 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 Estoy flipando. Voy a ver en tu interior. Somos monstruos. Es como nosotras. Se conoce. Es como nosotras. No hay que ver en tu interior. No hay que ver en tu interior. Un mundo de su propio creación. Y no se sienten en ese sueño. Si te wake el sueño, ¿Es que el sueño muerto? No hay que ver en tu interior. 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 ¿Dónde estamos? Hazle a explicar. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Ya está sucediendo. Más de los poderosos. Hay que ver en tu interior. Hay que ver en tu interior. No hay que ver en tu interior. Están destruir, no hay que ver. Y hay que ver en tu interior. Y hay que ver en tu interior. ¿En tu interior? ¿En tu interior? ¿En tu interior? Pregale a ti, Forghister. ¿Quieres decirle? ¿No puedo decirle lo que tu padre ha estado haciendo? No, ¿qué más hay que hacer, Fargrimur? Nos encontramos un camino para mantener a nuestra gente segura. Él también es parte de ello, él creía. Suas personas están muertes. No hay otra manera. ¡Dale a nosotros! ¡Dale a nosotros! ¿Qué están haciendo? El gode de Borgarvirki está usando a la escena. A la escena de sus pueblos. A sacrificios. A sacrificios. Él está ofreciendo a los gigantes para que sus personas se quedan. A la escena de los pasos inocentes. ¡Jos isa es una monstruación. No puedes stand stand alone against nosotros. ¡No tienes ganas! Él no le ve, pero puede ver. Su escena es maldita. Podemos mostrarles que él es un monstruo. Hay otra manera. Hay siempre otra manera. El Tойguro tiene tu abierto. No, si te intentes dejar las ruedas rojas, te guiaré y te mataré. No mataré yo antes, dice. Nadie puede destruirla, es posible. Senua... ...para impedir a los soldados. Pensabas que te ayudas. Y ahora, estás abandonada. No puedes detenerlos. No puedes matar a los gigantes. Voy a matar a los gigantes. Vale, pues... ...mataré al gigante, dice. Las sombras no siguen diciendo, no matas al gigante. Te lo advirtieron. Mira, la película de Bavarian. Hay que ir por aquí, digo, what? No. Encontraré la forma. No, imposible. Siempre estaré aquí. No sé tu lugar. Para evitar de obtener ideas en tu cabeza. La luz para eliminar la oscuridad. De nada, ¿no? A parte de que sea el laberinto esto, tío. ya te digo es que esto como que no puedo pasar por aquí pero por aquí ya he pasado antes un maldito de la vez en toque o es que hay otro camino a ver mira, ves, tío, debajo del agua otra vez al igual otro camino no lo he visto aquí está esto ah, puedo coger la antorcha al igual a ver sí, la antorcha tengo que cogerla claro tenía sentido sin la antorcha al igual no puedo avanzar no es tan fácil desarrarme ya no puede vencer me dice uy, va a ir las puertas, chaval vamos por aquí por ahí no puedo ir, se supone ¿se meterás a mí o morirás aquí mismo? a ver esta puerta supone que por eso rojo no puedo ir entiendo yo quieto yo hostia, no joda, ya era que siempre estás cerrada por tu locura hostia ojo ojo estáendo así Esto tiene que pagarle con esto, ¿verdad? No, me equivoqué. Si me escucharas un momento, Senua, hablo en nombre de los dioses. Lo único que me da paz, igual los es como un sacrificio. Hay que llenar el cielo de humo. La antorcha. Cosa la antorcha. ¿Y ahora para dónde vamos? Hay que elegir camino. El rojo, ni a la nos libera. Entiendo que para los caminos rojos no puedo ir. Por lo tanto... Aquí hay camino... Nunca serás libre. Así, por aquí. Yo inventaría el camino y sigo camino. Corre, corre. Se me ha apagado la linterna. O sea, la linterna. La escuadera es muy único que persiste. La linterna, digo, ¿sabes? La antorcha. Vale, aquí hay un fuego. Otra vez. Otra vez. Joder, ¿cómo escribo eso? Lo han matado. No me jodas. ¿No? Ah, que es así esto, güey. Ahora. Es que en verdad te pedís que dejar pegar realmente para que funcione. No me jodas. Eso hay que apartar, se imagina, ¿no? Es que eso me destroza, tío. Otra vez. Me va a matar, tío. Yo conozco la verdad, Senua. Solo tienes que someterte a mí. Déjame darte forma. Darte fuerza, sí, claro. Voy a ser mi hija. Toma por saco, hombre. Ah, esto es un mandito de laberinto. O sea, ya puedo seguir así... ...todo el rato y... ...y no encontrar el camino adecuado, ¿o qué? Es hora de rendirse. Sal de esta tierra, niño. ...y no encontrar el camino adecuado. ¿Qué haces conmigo? Lo veo aquí. Ellos se acalaron como yo era. Listo como yo era. Pienso en lo que se han dicho. Sacrificaciones. Descubriando sangre para una liebre. hay que encender ahí debemos limpiar nuestros pecados con sacrificios hostia, hemos quedado con esta tú ah, pero es ella, se supone ah, no, la madre, vale trajiste el pecado solo podemos aplacarlos se hacía su sed con sangre y fuego que pasada no, la madre yo veo a través de tus escuelas ahora veo a través de tus mentes veo a través de tus mentes y les voy a enseñar como les veo como lo hago no, 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 no no, 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 no les voy a destruir las mentiras de tu padre, recuérdalo intenta retenerte en la oscuridad pero los dios emprendieron tu pero, si hay que vuelven tú fuiste fuerte pero, si fuiste fuerte quizás puedas combatre ahora quizás pueda combatre quizás puede combatre quizás hay una manera que hay siempre una manera que caiga a la escena la escena que mató a los dientes ella encontrará una manera tú estás fuerte eres miente quizás es fuerte quizás puede matar sus dientes que saben la verdad ella lo ve ahora diga te dice tu eres malo, Fargo Romero Hay que ser para matar a los gigantes. Y alguien puede encontrar la forma de esto. Es evidente, ¿de qué habla? Se esconde ahí abajo, al amparo de la cantidad. Pasan los días ahí, manteniéndose cerca, esperando a que nos equivoquemos. Quiero hacer algo. Por eso has sido llamado aquí, Senua. No deberían vivir en miedo. Él sabe, escucha a él. Oh, bueno. No. 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 Necesitamos esto. Las encontraré. A ver si encontramos. Podríamos morir ahí abajo. No. They will help us, we will make them. Make them? They know things, they can see things, they can hear things. They are the ones that pulled us here. They are the feeling that brought us here. They will save everyone from death. They will show you how to end the giants. They will save you, but be careful. No more sacrifices. Be careful, the sun won't stop now. All I can do is. It's very intuitive to see a symbol of death. You can see it in concentration and I don't see... There are many times I can see a symbol of death. At least what we have played. We have found four or so. And I don't... I don't have to kill a lot to find. But I don't know. She has been guarded. She has been forgotten. She has buried. She вкусed! I don't know can see all of them all. You would stay? en un parque, ¿no? ¿Cómo se ve el agua, tío? Mira, mira el efecto del agua, tío. Esto también es increíble, tío. Es que es brutal, tío. ¿Por dónde hay que ir? ¿Por aquí? He venido por ahí, ¿no? ¿Ya se ve bien en consola? No me quiero imaginar en... en un PC, ¿sabes? En un buen PC. ¿Cómo? Ah, estoy flipando. ¿Y ahí arriba qué hay? ¿Es otro camino? Ahora hay un símbolo aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es diferente? ¿Qué es? Hay que hacer algo. Están escondidos, ocultan. ¿Y aquí qué es lo que hay, pues? Ahí había alguien, ¿verdad? Ah, mira, es algo esto, tú. ¿Qué es esto, tío? Podrían ser restos de una raza de una raza, dice. ¿Qué es estos árboles, tío? Tenía que encontrar unos árboles. Como ese. No entiendo nada. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Hay que poner un medallón aquí o algo, ¿no? Pero... ¿Qué coño hay que hacer, tío? Vale, esto lo quiero coger. ¿Ves las cosas desde un prisma distinto? Vos me siguen. El mundo ha cambiado. Vale, falta otra pieza, ¿no? ¡Guau, chaval! Es como que me he metido debajo el agua, ¿no? O algo así. ¡Qué fumada, loco! Oye, ¿ves? Esto sí que es verdad que estoy viendo lo que... A ver, no recuerdo a ciencia cierta bien todo el primer juego, pero... Estas perspectivas que nos están dando en esta zona... No recuerdo lo que fuera nada. Ni por asombro así como las han hecho en este segundo. Podría verlo como lo que es. Es una fumada. Habrá más, siempre hay más. Aquí arriba, ¿qué hay? ¿Puedo subir ahora? No podía verla. Ver quién es en realidad. También puede oírnos. ¿Qué pasada, tío? mira, ahí hay un símbolo de esos es que creo que todos son como eso que tienen aquí, por ahí, pero aquí hay un símbolo a ver tengo curiosidad también por ver el símbolo que es este porque seguramente me he saltado ya varios seguramente creo que, sí que es verdad que me he dado cuenta que creo que no hay tantos como en el primero si son, si ves, es aquí, sí ah, pues mira, me supone que me he saltado dos si es todo eso, entonces no hay tantos si me quedaba ahí, se donaba eso la próxima me quedaré ahí porque, bueno, igual dicen algo sobre el juego en concreto algo de lore o algo que puedan interesarnos pero vaya ya os digo, el tema de los coleccionables estos de los símbolos me da un poco igual a ver seguimos para bingo se esconden de ella la siguiente prueba vale, veo que hay como unos uy, va, chaval veo que hay otra vez lo mismo veis que aquí arriba hay hay otro más de estos a ver que coger también las bolas estas la han encontrado ve lo que está oculto hasta dónde llegarás para encontrarnos una pregunta buena pregunta encuentra el altar vale, vale, vale vale, vale vale, vale vale que guapo ah, pero no lo he hecho bien espérate ahora pues ya está no, no lo he hecho del todo ah, que ahí hay otro, eh también este ha cambiado, tú y este porque no ha cambiado bien la verdad es que tengo la solta, eh ahora ahora ha cambiado, vale es que le he cambiado dos veces, tío ah, pero cuando caes ahora veis si cambia desaparece al altar qué pasada, tío falta todo el altar me imaginaba aquí entiendo que si ya lo he hecho una vez, ¿no? ah, aquí era un puente, chaval hostia, mira dónde está el otro tío, está arriba vas a estar abajo vale y ahora tengo que hacer esto ¿de aquí puedo hacerlo? no, tengo que hacerlo desde abajo, ¿no? porque por ahí por ahí no puedo bajar vamos a quitar el puente este ahora qué guapo, eh me gusta cuando esto me está recordando un poco al al de medium el de medium también jugaba mucho con el tema este de de perspectiva del mapa, ¿no? del juego y demás no sé si me entendéis por lo que quiero lo quiero decir persistes pues sí, claro de eso se trata vas por el buen camino ella es la luz hombre ¿que lo ha pasado o qué? a ver por aquí si era algo entiendo que hay que seguir hay que seguir por ahí por donde se ha abierto el camino vaya que bien se ve este maldito juego tío que locura yo creo que ahora mismo este juego es el techo de de xbox o sea en lo que es el apartado técnico da mil vueltas a todo por ahí se supone que puedo seguir más pero aquí igual hay algo ¿no? ¿o qué? vamos a subir o esto es para retroceder bueno se supone ser un camino nuevo pero mira otra cabeza gigante mira otro de estos tú otro árbol en tu tierra natal así como en estas tierras sabemos que las personas pueden acabar en manos de aquellos que se ocultan si no tienes cuidado y te desvías del camino podrías acabar como ellos pero no entiendo pero no entiendo porque hay como muchos puntitos que se supone que me habría dejado que me habría dejado más arbolitos de estos tíos por el camino y en el caso que me lo hayas dejado cuenta como coleccionable esto no tengo ni idea no tengo ni la más remota idea ya os digo que antes de empezar el juego me he visto un poco los logros pero es que no les he hecho caso ya os digo que y le oculto este tipo de juegos no me como la cabeza voy a jugarlos a disfrutarlos y luego ya si me quiero sacar todos los logros pues voy a ellos ¿qué significa? todavía puedo irlos vas por el buen camino vienen de ahí abajo vale pues vamos bien al menos vamos bien ya es mucho que guapo chame como se ve tío es impresionante de postal tío de postal tú mira ahí hay un una bolita de estas qué bonito tío qué guapo que se ve este juego tío es la elegida ¿no? me gusta estar aquí abajo o hay que estar hay que estar vale nos queda uno que ahí veo trope de estado o sea imagino que hay que tocar esto hay que subir por ese lado o hay que dar toda la vuelta creo ¿no? sí hay que ir por ahí arriba habrá que abrir el camino aquí seguramente para subir por ahí arriba a ver ¿cómo? del revés no jodas vale este no hay que tocarlo pues este es el camino bueno y este hay que mirar desde arriba que no puedo ver la verdad anda que no la voy a ver rápido estoy aquí arriba desde aquí no puedo no puedo no puedo desde aquí pero si entiendo que por aquí es donde tengo que ir es que está muy lejos no me deja acercarme ahí que al igual tengo que darle al otro al igual se cambia esta parte de arriba también a ver no me da cuenta quizá a ver esto cambia esto al otro aparte del puente si vale 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 o sea tengo que ir primero madre mía me van a hacer dar mil vueltas tío sube sube aquí o sea tengo que abrir camino primero con esto abrimos aquí camino ay su madre asustado muerde el perro toma muere más aún uy con fuego ay que me quema ay sin hula la dejaba del lado para abajo chaval ahí va con esto ya va listo este lugar es peligroso que si pesado que si vale ahora ya puedo bajar ahí si entiendo si ahora podemos bajar ya y luego si verdad que el combate o sea el tema del combate es igual al primero pero en verdad mola mucho o sea las cosas como son agimos puente y vale luego verdad que los puzzles bueno en verdad a ver quizá gente que sea principiante en videojuegos pues al igual se le puede hacer más pues de arriba este tipo de puzzles de cambiar perspectiva de todo el rollo ah mira que hay ahí tú tú me deja otros dos se supone vale vámonos porque es que al final lo que pueda decir me da igual porque no no le encuentro el sentido al final también me está saltando otros símbolos en plan y si si le digásemos todo lo que dice es como que me voy a perder partes de ellos por no encontrar todos los símbolos por lo tanto vamos allá es la indicada encuentranos guau chaval decidme que esto no es una pasada o sea esto es lo guapo de este juego qué está pasando qué está pasando mira la elegida Jaime lo vio chaval mira cómo se ve esto mira el efecto del agua se ve espectacular es la elegida la especial pero ¿estará a la altura? ¿qué le pedirán? ¿pueda dárselo? ¿puede ser? es que es un espectáculo le dijeron que eres la indicada nos mostraron el camino hacia ellos qué locura tío qué locura se acaban los sacrificios me da malas pina me salga un gigante de estos en la cara chaval guapo tío espectáculo tío mira otra mira otro de estos tú o sea las cabezas de los gigantes suponen que esconde siempre un árbol de estos detrás pues esto no sé si será incoerciable esto cuenta como coerciable o no no entiendo qué locura tío por ahí por donde he venido o me he perdido no ahí no o sea por aquí tengo que ir hay que bajar más todavía un truco un truco mueve más estrecha mira un símbolo no puedo desde aquí verlo tenemos que avanzar quizás o qué uy aquí pinta que hay enemigos no dejes que se apague la antorcha dice ¿dónde estaba eso tío? quizás aquí aquí tiene pinta que está el símbolo por este lado ahora estoy cagado con esto que ha dicho de la antorcha ¿se supone que no se me ha dejado? 2, 4, 6 símbolos tú pero hostia entonces nos queda muy poco ya menos de la mitad ¿no? sé que el juego no es muy largo pero vaya no sé no creo que esté avanzando súper rápido o qué cosa mía yo creo que lo de la antorcha ha dicho que no se apague porque se va a apagar ahora una luz una luz que color tan hermoso hay algo que tiene que mostrarte que guapo más oscuridad esto pinta mal ya lo digo yo que pinta mal qué oscuridad ilumina tu camino los hulfos que están aquí dice hay como una puerta ahí ¿no? pero aquí no puedes subir ¿no? ¿qué hay que hacer tío? entiendo que es como que hay que apagar algo aquí hay que apagar la luz esta pero a por aquí hay que apagarla depende de qué sitio hay que encenderla y otro hay que apagarla más oscuridad ¿camil? ¿se puede ir por aquí o por aquí? ah no por aquí no se puede podría ser un truco dice bueno en camino vamos para allá de cabeza ¿qué es esto? no Senua no nos tiramos las muestras de la única manera abajo es el lugar especial que nada toma el rollo que da esto está muy bien hecho por eso es increíble como se ve hay algo dice a que me quedo sin la antorcha que mal rollo chaval que mal rollito es como que escuchamos que hay gente que está ahogándose para que hay un camino aquí hay aquí de ser por si se me apaga la antorcha al igual ahora o algo ah no porque al igual hay otra antorcha también puede ser aquí por aquí debes encontrar el camino Senua pero donde está la pregunta ahí que va a saber todo el camino ese un camino aquí por donde estábamos antes ah mira vale la luz señalará el camino pero supongo que hemos encendido esas dos hay alguna cosa más por ahí donde hemos venido o aquí hay algo ahí se creó un camino ahora puede ser una cosa este sitio con el agua es como que se puede crear un camino por aquí os habéis fijado por ahí es donde tengo que ir pero es un camino que tengo que crear todavía creo que ya sé cómo se hace y diría que es apagando el este de ahí ahora porque no hay ninguna cosa más parece que está hecho para eso que enciendas esta antorcha bajes aquí ahora digo yo quizá me equivoco pero tiene toda la pinta a veces la oscuridad aquí si cruzo ahora mira y aquí y este de aquí ah vale ya sé ya sé hemos encendido esto para aquí vale vale ahora qué guapo tío me mola tío ahora encendemos esto les fallarás otro día chaval está preguntando por ti qué quiere de nosotras sabe que estamos aquí nos siente tienes que hacerlo lo veo lo veo lo veo aquí baja por aquí hay un símbolo tú bajo no tengo sin miedo al éxito mira si quieres te vas a encontrar a todos ¿eh? te vas a encontrar no hay un chistón avanzar bueno seguimos gente no bajes ahí cuánto más tendremos que avanzar puta pero llevamos un buen trozo ya por ahí hay que ir hay que seguir la sombra esa Escuchad mis pensamientos Escuchad nuestros miedos Escuchad mis pensamientos ¿Qué malos aquí? ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Qué malo? No, no los escucho, no los escucho No, 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 no Eh, da mal rollo, eh Las cosas como son, tío Algo viene hacia aquí Aquí para aquí, claro Claro, abajo del agua no puedo ir Estoy sin fuego Quizá tenga un contrafuego aquí ahora Qué guapo, tío Estamos muertos por tu culpa Escuchate a ti misma Solo es el miedo Me tengo fuego otra vez, cabrones Para aquí A ver qué sombras ¿Qué malo? No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No ¿Qué malo? No Hay que bajar Hay torchas por aquí, o sea, fuego. ¡Ni pago de tirar! Juego fuego. Bueno, eh, tío. Bueno. ¡Ah, hay que hacer luz! Vale, hay que hacer luz, tú. Te he fijado que hay que hacer luz al camino, pero no. Pero ahora mismo, a ver... Se supone que es... Hasta ahí llego, ¿no? Aquí está todo ya. No puedes esconderte un tiempo. Ah, pero por aquí no puedo pasar. Me quedo sin la antorcha, chaval. ¿No? Aunque, bueno, ahora puedo cruzar de... Claro, sin la antorcha puedo cruzar de aquí a aquí. De aquí a allí. Y de allí a allí. A ver. De allí puedo subir y coger el fuego. Vale, sí, o sea, ya puedo ir abajo al agua. Aunque esté sin la antorcha entiendo que puedo ir porque... Hay el de este. Y esto ahora me está recordando mucho a otro juego. Que es al... A la Playtel. ¿Os acordáis con las ratas, no? Que si estaban en el fuego no podían atacarte. Pues esto es lo mismo, pero con las sombras. Las sombras no te pueden atacar en el fuego. O sea, donde hay luz, vaya. Es la misma mecánica que lo de las ratas, eh. De la Playtel. De, de la Playtel. ¿Qué? No. 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 ¿Qué? No, no. No, no. No, no, no. No. ¡Uy! ¡Que se oye tío! Me estoy cagando, ahora sí que me estoy ya... Se va a apagar la linterna tío, o sea la antocha. ¡Se va a apagar la antocha! No voy a venir, eh. Es que lo estoy, lo estoy, lo estoy viendo. Lo sabía. ¡Qué guapo tío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? La verdad que lo que hace este juego lo hace muy bien, o sea, las cosas como son. He visto que en los análisis la verdad que... Vale, no se han cebao como tal, pero sí es verdad que han puesto algunas notas en criterio, algunas cosas que no tienen mucho sentido. Porque este juego lo que es, es lo que es, una aventura narrativa y gráfica espectacular. O sea, más allá de eso, lo que digo, el combate yo me sigue pareciendo a mí muy cortito. Me parece muy... Muy corto y muy igual a lo que es la primera entrega, pero bueno, es que lo demás, tío. Encuentra el camino y se te recompensará. Y si no encontramos el camino, nos matarán. No, sí, no. Voces en la sangre no hay que decirme. Una luz. Una luz. ¿Qué dicen? Una torcha. Una torcha. ¿Qué es este lugar? ¿Cómo es posible? Belleza. Ahí arriba que no puedo... Aquí. ¡Guau! La hostia, tío. Es preciso este juego, tío. En los escenarios que tiene, tío. Aquí entiendo que solo puedo ir... Contra nuestro camino, sí, 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 sí. Ya vamos, no os preocupéis. Usted me va a ver si hay algún símbolo de estos por aquí, pero vaya no. Otra apertura. Sí, pero aquí no puedo. Voy por aquí. No es tu propio camino. Pasada, tío. Es pasada, tío. Piensa, piensa, piensa. Tienes que pensar. Tienes que pensar. Ahora entiendo que se ha quedado todo esto. Tengo que cruzar hacia allí, entiendo. Si enciendo esta ahora... Pero la otra no. A ver... No, aquí no... Supongo que tengo que ir para aquí, ¿no? Pero no... Hay otro camino aquí al hacer esto, ¿no? No. Si enciendo esta otra vez, voy a hacer lo mismo. Y por aquí ahora. Ah, vale. Ya lo sé. Vale, vale. Se abre el camino este. Pero... No. Porque entonces, ¿cómo hago esto, eh? Voy a hacer esto. El que crea puente era este, ¿no? O es que este crea... A ver. Ha dicho que ya es ahora. El camino está ahí, sí, claro. Pero ¿y por dónde subo? Si ilumino este... Si, me entré todo el camino, pero no puedo entrar. ¿Por qué no puedo subir de otra forma aquí? Saltar tampoco puedo, ¿no? O es que puedo... ¿Puedo encenderlo de aquí? O puedo entirar la antorcha, no puedo, ¿no? ¿Cómo coño lo hago esto, tío? No entiendo nada. A ver. Que creo que ya lo sé. O sea, si no entiendo este primero... No puedo entrar por ahí. Vale, ya está, tío. Va a salir. Ahora entro aquí. Enciendo este. Tiene que estar todo encendido. Porque, claro, tenía que entrar primero... Apagar uno para luego salir y volver a encender el otro. Ahora sí. Ah, me estaba liando, tío. Mira qué sencillo, ¿eh? Pero lo que digo, ¿ves? Por ejemplo, esto... La gente que no está acostumbrada a este tipo de juegos... O a los videojuegos en general... ¿Cómo? ¿Qué he hecho? ¿Para qué? Tiene que haber una salida. Ah, mira. Ah, o sea, que era así esto, ¿eh? La sabiduría está más allá. O sea, tenías que entregar la antorcha para poder avanzar. Tampoco había visto otro camino. O sea, por eso lo he hecho. Sin más. O sea, que... Ah, aquí... Tengo que llegar al otro lado. Ah, mira, mira. Me la va a dar, tú. La antorcha. Qué guapo, tío. Ah, entiendo que aquí me voy a entrar, aquí. Ya la agua va a subir. Qué guapo, tío. Qué juego más guapo. Bueno, entendemos esto. Un camino. Pero esto no es el mismo... Ah, bueno, claro, pero se ha abierto aquí arriba, ¿no? La cueva. Pero por dónde... ¿Es que pagar el fuego a esta hora? Sí, entiendo que sí, ¿no? Hay que cruzar ahí. Digo yo. Hay un camino abierto. ¿Y esto qué hay aquí? No puedo dejar a la antorcha otra vez. La voy a perder. Ahí está la sombra, tú. Ah, me está entendiendo eso ahora. Encontraste lo que te protege. Y ahora se supone... Ah, aquí estoy cerrado, ¿eh? Si puedo bajar por aquí en otro lado y no me dan cuenta, ¿o qué? A ver. Porque la antorcha no la he vuelto a recoger, ¿no? Ah, por aquí me ha abierto, claro. Y aquí me voy a la puerta de esta, o sea, a la cueva, vaya. Vale, 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 vale. Lo que me voy es ir a la antorcha, ¿eh? Está muy oscuro. No, 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 no. Quédate aquí. No, ahora, Julián, no. Has creado tu camino. Ahora deja que te guiemos. Pasada, tío. Esta es nuestra recompensa. La luz. Estoy estando oscuro. La oscuridad costudiava una pregunta. Es lo bastante fuerte. Lo sabía. Su madre. Voy a atacarle. No. Parra de zombies, tú. Están saliendo. ¿Qué golpeín de toque? Hostia, otro. ¡Qué mordizcazo me ha metido este! ¡Se macha! ¡Se macha! ¡Se macha! ¡Tía! ¿Qué más rollo, tío? ¿A dónde tengo que ir? Ahí veo alguna luz, pero no sé si es aquí. No hay nada, tío. Ahí, ahí. De ahí, supongo. Claro, porque estos no son Dragoar, estos son como... Oye, en pasos tú. Hay alguien ahí detrás. ¡Ah, su madre! ¡Dios, jamé! ¡Dios, jamé, perro! ¡Me muerde! Es que son zombies, tío. Querían que murieras. Que murieras aquí sola. ¿Están intentando destruirte? ¿Qué hago ahí? A ver si hay un símbolo o algo, pero no... Esto es para ver símbolos yo aquí, ¿sabes? No se ve una mierda. Es que los agarres no son... Es que los agarres no son... No. Hay que matarlos sí o sí, eh. Tienen unas manzas. Otra trampa. Otra trampa. ¿Qué pasa? ¡Susta a mí! Otro. ¡Hay muchos! Otros vibram al respecto al frente! Tal. Elok, ya. Papi. ¿podríamos salir ya o no? este lugar es este sonido? ¿son ellos? ¿están aquí? ¿no están aquí? ¿sí? ¿significa algo? ¿es alguien ahí? ¿se está ahogando alguien? ¿quién está ahí? necesito la espada dices pero si te doy la espada me creyó sin chaval ¿cómo mato yo? no entiendo nada no entiendo nada los sacrificios deben tener un significado es una guerrera sin su espada ¿qué es ella ahora? debe forjar un nuevo camino indefensa entre los muertos la armadura se ha desvanecido la armadura se ha desvanecido aquí está ¡ay, ay! sin defensa ¡ah! ¡se me da el éxito! ¡tú tira para adelante! si no volvemos si no volvemos pues morimos miren más rápido dice más rápido más rápido ¡Vamos! 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 Parecen chackeadores. Buah, estamos yendo hacia el infierno. Me acuerdo que estamos sin armas ahora. Ni antorcha, ni espada, ni... No sé ni para dónde tengo que ir, gente. O sea, estoy... Estoy perdidísimo. ¡Allí! ¡Ve la luz! ¿Algo de esperanza? Puede ser. No pierdas la luz, Zenua. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Los hay más críteres? Si te caes, te caes. Si te caes, te caes. Si te caes, te caes. Si te caes. Solo serás... ¿Puedo hacerla? No me gusta. Si te caes. Cuidado. ¡Brie! ¡Nos podemos hacer esto! ¡Lo podemos hacer esto! ¡No podemos hacer esto! ¡Se puede hacer esto! ¡Predad para que no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me odio esto! ¡Es demasiado terrorífico! Parece que estamos saliendo, ¿no?, ahora. Parece. ¡Vámonos, vámonos! ¡Esta es la última prueba! ¡Joder! ¿Todavía? ¡La última! ¡Estoy ya cansada de esta zona! ¡Otra vez esa figura! ¡El túnel! ¡Tienes que ir hacia allá! ¡Vamos! 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 ¡Y ahora! ¡Vamos! ¡Has derribado la entrada! Sí, pero ¿y ahora por dentro de aquí? ¿Ahora puedo ir por aquí? ¡Vamos! Hay que ir jugando con eso, tío. No, no... Hombre, a esto no, porque si no no va a cerrar otra vez. ¿Por aquí se puede ir? ¿Cómo hago esto ahora? Creo que es innecesario, sí, sí. Sí, pero y ahora... Hay que dar toda la vuelta al igual. El otro ya lo ha abierto. Ah, pero este camino está... jodido. Vale, ahora sí. Lo tengo. ¡Lo tengo, gente! Creo que salimos. Salimos fuera, por favor. Estamos listas, Senua. Las hemos... demostrado que podemos. No nos dejamos nada. Está pensando en todas sus partes. No nos dejamos. No nos dejamos. Todos los signos. Podemos verlos claramente. Todos conectados. Todos significados. Sí. vamos. Muy bien. Podemos ayudarte. Siempre te ayudamos. Nos ayudamos a encontrar coraje, un propósito que empezó con una promesa que mantiene tanto poder sobre ti. Dillian, siempre amaba, siempre amaba. Y en el final nos encontremos él, fuerte y orgulloso. Y nos ayudamos. Nos dijo que te detenemos. Nos ayudamos siempre. O podríamos haber matado. Nos lo vimos. Nos lo vimos. Nos lo vimos en él. ¿Lo entiendes? Su Dios. Y has salvado. Y nos salvó. Ahora. Si lo defeas, el mundo se romperá. Como el de vosotros. Él tiene que creer en el mundo de su padre. Él creerá su padre más que nadie. Nos sabemos, Senra, que es donde la muda ocurre. Nos vimos. Ellos. 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 She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them, the ones who hide. They will tell her how to defeat the giants, and she will keep her promise. Is it not that easy, right? The wisdom has a price. There will always be a part of you that changes. A part of you, the dark, and a part of you. And a part of you. I can feel them. Feel them everywhere, the lost ones. They are watching us. Is this of you? You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? What are you waiting for? What are you waiting for? What are you waiting for? I'm here. There's someone here. Watching? More than one. I know you. How? Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too much. I'm scared. 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 What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Here. Lost souls who fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. The pool. Are you ready for what you will find here? Are you ready for what you will find here? Are you ready for what you will find here? What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. There. It's... There. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. Touch it. And... Feel... You're mine. Your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief. All the rage. All the fear. Everything I've seen. Everything I've done. Has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them tell. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved. Those you have led to death. I'm crazy, man. And now, where are we? Where are you coming? You see things differently from the others. Look. And you will see her. By her name. You will know her. Nothing is born of nothing. We will show you. Te lo mostraremos. Look. In the first days, the air was sweet and fresh. The ground and the sea gave up their bounty. They knew that after all their fighting, they had found somewhere to rest. Somewhere to carve out a home. But then Askiya screamed her fury. And her words blotted out the sun. She cut the green with her bitter poison. and drowned the hills in bile. How are they falling off the fire? Nothing could breathe through her hatred. All their animals. Choked. Their crops. Withered in the ground. And the people. And the people. Were there too. The woman had to leave her home. And go in search. Of food. The world. But everywhere there was nothing. Nothing. Where were their gods now? So. All that turned their backs. The terror of hunger. And the thirst. Drove the people to fury. As is the way of that kind. The weak. Lost her. To the strong. To the strong. God. With the weakest of all in her arms. Still she searched for a haven. But the darkness from the sky leached down. The flesh eating ones. With the awful hunger that could never be sated were legion. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo se ve este juego, tío? Es una burrada, ¿eh? O sea... Hay que escapar. ¿Qué pasa, tío? 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 No, no me agarres? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? No, no me agarres, perro ¡Suta a mí! ¡Vale, dale, dale! ¡Hay demasiados, hay demasiados! ¡Huy, ese Enoa! ¡Hay que matar a todos! ¡Huy! ¡Huy, ese Enoa! ¡Joséaw, no, no! ¡Huy, ese Enoa! ¡Huy, ese Enoa! ¡Kiño! ¿Qué pasa? estaba alucinando la tenía pesadilla estamos estábamos en el túnel ese todavía claro y hemos visto la luz no puede matar a los gigantes los secretos es Conan en la oscuridad ahora sí que salimos no sólo la luz puede hacerlos desaparecer ahora sí no dependimos de alguna parte igual aún no hemos salido todavía qué pasada, este capitulazo está durando mucho más de lo normal pero lo está mereciendo con creces, vaya capitulo le ved il d'agua en el brooch Inga her name Inga we all have names given or chosen we change them charge them invest them with meaning names torn away leave us raw and bleeding rootless selfless all the names that were lost she will find and hold she knows her name now ahora sabe cuál es su nombre Ingun Ingun she knows her y el guía nos ha encontrado ahora ¿no? o sea increíble pero cierto Ee she she has encontrado ya conozco el verdadero nombre de Iltangwa los nombres portan poder los verdaderos nombres se rompen el corazón conocer el verdadero nombre de algo te otorga poder sobre él podemos llamarla como hicieron los dragas sacrificios a freya, podemos llamarla también sí, y sí, ella va a venir pero ella va a matar como ella tiene tantos de nosotros entonces qué? ella nunca se ha alcanzado necesitamos encontrar un lugar donde podamos encontrarla frente a frente y ver el mundo con sus ojos y ver el mundo con sus ojos y hay formas de abrir la puerta a otro lugar otro lugar fuego y la lluvia la lluvia que esconde el verdadero como la lluvia significa nosotros la lluvia que de repente no puedes mirar una glimpsia se entiende no hay formas de que se rompaba que se conoce la lluvia que no será la primera vez ella está sufriendo esta lluvia con la tristeza vi mi lo vi la gente que muestra la lluvia una lluvia para abrir la puerta una lluvia para la herida vale gente creo que no sé si dejarlo aquí de hecho diría que es el problema que tengo los dos logros a mí a ver si es este lo de los de esto no sé si dejarlo ya aquí gente creo que buen momento sí porque llevamos casi dos horitas de capítulo hemos avanzado bastante así que nada dejamos por aquí siguiente capítulo seguimos con más senua con más historia de este increíble juegazo yo creo que en dos capítulos más no terminaremos porque es una serie bastante corta así que nada espero que os haya molado podéis dejar la caja de comentarios como siempre que os está apareciendo el juego dejarle un like y nos vemos en el próximo capítulo con más y mejor gente